Para qué, para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño, si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Ya lo sé Ya lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más quiero repetirte Sé que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo no sabía olvidar, pero aprendí Cuando amaré olvidar, pero aprendí Mi amor no hay rencor Yo no sabía olvidar, pero aprendí Gracias.